¡Adiós! A duras penas de tu nota desde lejos Que en realidad no eres feliz con ese amor ¿Cómo te explico que te miras tan cansada? De aguantar tantas mentiras solo por alucinación Porque no te das cuenta que te has equivocado Y que nuevamente la ambición te traiciona Porque la verdad es que tú estás arrepentida Se te nota en la mirada que ya no soportas ni más Sabes bien que es mentira la historia que estás viviendo Y que solo por el dinero no la pasas bien con él Más sabiendo que única tú te sentías Y que solo mis caricias margadas van en tu piel ¿Para qué tanto lujo si no lo disfrutas nada? Y que mi amor gratis te daba es lo más caro que te di Sé que recuerdas cada noche placentera Pero con eso se discreta y no lo debe de saber Es un recuerdo y todo lo que te intrigué Sabes bien que es mentira la historia que estás viviendo Y que solo por el dinero no la pasas bien con él Más sabiendo que única tú te sentías Y que solo mis caricias margadas van en tu piel ¿Para qué tanto lujo si no lo disfrutas nada? Y que mi amor gratis te daba es lo más caro que te di No recuerdas cada noche placentera Pero con eso se discreta y no lo debe de saber Es un recuerdo y todo lo que te intrigué Es un recuerdo y todo lo que te intrigué ¡Gracias! 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 ¡Gracias!